skyline radio lo hace lo hace como el cielo lo hace una vez más al vi conmigo hoy aquí está volviéndose bautizar en el soldán porque lo necesita hecho hace falta mucho 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 estamos enseñando a vivir la vida tira para adelante y todo eso y yo quiero analizar junto a toda la comunidad de skyline que puede participar en este vídeo a través de los comentarios de este vídeo quiero analizar un tema y quiero saber la opinión tuya es como hijo del diablo que eres como hombre impío sin piedad hombre lleno de pecado y lleno de maldad quiero saber tu opinión también sobre algo que bueno ha estado pasando frecuentemente todos sabemos que que hace unos meses atrás bueno hace un año atrás ya el papa estuvo involucrado en una situación delicada donde le dio like a una foto creo que de una de una actriz pornográfica o algo así fue una modelo muy sexy muy sensual y todos nosotros antes cuando en instagram se podía ver los likes que tú le daba a la gente pues llegamos a ver a muchos ministros muchos ministros muchos ministros de dios dando unos likes peligrosos yo recuerdo en una ocasión que había un pastor que yo mira yo admiraba mucho y lo respetaba mucho un pastor súper religioso cuando estuviera religioso súper religioso y cuando en ese tiempo había un box en facebook que cuando tú lo aceptabas ese box automáticamente era como un virus de facebook comenzaba a postear cosas en tu en tu muro de facebook y esas cosas eran pornográficas eran pornografía inmediatamente tú abría ese box ese box que era como que te hackeaba el facebook y tiraba y comenzaba a publicar muchas cosas en tu facebook yo recuerdo que una vez yo el pastor parece que vio la foto en facebook y le dio y ese box cuando era un error no tiene estaba ahí y estaba reprendiendo al diablo y no le dio la y sin querer se fue entiende entonces el box se activó y comenzó a aplicar a duplicar eso en su en su muro y yo amigo este hombre de dios le acaban de hacer aquí el facebook y ellos le hackearon el facebook lo hackearon y le mando por los mensajes al hacker le dijo del diablo el diablo te va a llevar tu hijo del diablo como tú usa el facebook de un hombre de dios para hacer esto aquello lo otro y lo vendí de todo y lo reprendí le dije que dios lo iba a matar que como el hackeo nombre de dios para estar publicando pornografía y cuando me responden me responde el pastor y que ofendido y quillao conmigo y reprendiéndome a mí que yo tengo más tiempo que tuve en esto y que si yo qué que si yo cuándo que si yo qué yo ahí mi madre este pastor puso su huevo y ahora quiere venir a justificarse eso un punto muy importante cuando la gente quiere hacerse la víctima cuando la gente se está haciendo la víctima es porque sabe reconoce que es culpable inmediatamente alguien sabe que hizo algo malo intenta inmediatamente de hacerse la víctima y esto es una pregunta bien interesante usted considera que es pecado que está mal que un pastor le dé like a fotos de modelos de mujeres en malas posturas en instagram podemos decir bueno de ser pecado ser pecado pues obviamente no es pecado no el pecado como pecado no es pecado pero si no se ve bien no ya no 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 es ético no es ético no es ético que tú siendo un hombre de dios que lo prometen a tu esposa esté analizando y dándole zoom a fotos de mujeres que están en posiciones sensualmente sexualmente no apropiada tú entendemos vídeos de mujeres moviendo la nalga y todo ese tipo de cosas no es apropiado no no es lo más sabio no es lo más sabio y de una u otra forma te resta credibilidad nosotros sabemos que la lujuria es un pecado real y que principalmente los hombres tendemos a inclinarnos hacia esa batalla con la lujuria javi tú que era un hijo del diablo que que tú opinarías de un pastor que 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 tú lo vea poniendo de que fotos de que la hay de que de mujeres de que moviéndolas de que tú sabes esa foto eso la hay chula tú así son likes de mujeres con tú sabes bueno sabes que quizás tenga necesidad pero yo entiendo que no no es lo correcto no se ve bien no 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 se ve bien no es correcto no es correcto realmente esa es mi opinión yo creo que no es correcto yo no le diría pecado porque que las personas legalistas han querido decir que todo es pecado y eso es un problema entonces familia esto es sky en radio suscribas a este canal déjenos en los comentarios su opinión queremos saber qué usted opina de usted considera que se pudiera considerar pecado el que algún líder religioso una persona que se supone que se represente de una u otra forma le esté dando like a fotos en esa dimensión antes antes de que se vaya yo no digo si es una persona joven pero ya mayor dando eso al aire se nota como un poquito como se ve como feo loco no está bien no se lo diría en este caso de la manera correcta quizás me va a decir que está bien porque te necesita como el más pero lo necesita pero definitivamente no está bien entonces sky en este canal mantenga es activo este contenido bendición bendición